Son las 10 y 5 minutos cuando continuamos en la tertulia en perspectiva con la mesa de los martes. Están con nosotros Graciela Zapriza, Daniel Ferrer, Claudio Paulillo y Rafael Baise. Hemos cortado abruptamente el tema anterior, quedaría para mucho más porque como yo decía, tenemos una serie de modificaciones en el mercado de la televisión en Uruguay en estas últimas semanas sobre las que va a ser conveniente volver. Por un lado está la aparición de Canal 5, por otro está la llegada de DirecTV con algunas sorpresas en materia de eliminaciones, con menor oferta que lo que uno esperaba quizás, es todo un tema. Y por otro lado en los canales de televisión abierta asistimos a esta invasión ya apabullante de los reality shows. Todas las semanas se estrena uno nuevo. Así que bueno, por esos lados podemos ir en otra tertulia. Yo no sé si en la del próximo martes o en otra de las de esta semana. Presenta Banco Santander para su producto Cuenta Total. Pero ahora vámonos a los Estados Unidos porque a varios de ustedes les interesaba y les parecía importante analizar de qué manera están cambiando los habitantes de ese país a raíz de esta situación que se generó por los atentados del 11 de septiembre. Claudio, ¿empezamos contigo? Sí, yo quería decir, agarrar este tema desde este ángulo. Es decir, los terroristas del martes 11, yo creo que parecen estar logrando hoy algo muy importante, ya están logrando algo muy importante, quizás mucho más importante que cualquier objetivo militar. Es decir, están logrando que el miedo y el terror, que es justamente lo que los terroristas buscan diseminar, estén aparentemente empezando a ganar la batalla por varios cuerpos, al menos por el momento, en las sociedades regidas por un sistema de libertad o de democracia. Yo, me llamó poderosamente la atención una encuesta publicada la semana pasada en el New York Times, hecha por el New York Times y la CBS, donde hay varias preguntas sobre la guerra, etc. Pero hay una pregunta que dice, ¿usted cree que los estadounidenses tendrán que renunciar a algunas de sus libertades personales para que su país esté más protegido contra los ataques de terroristas? Y el 80%, 79%, dice que sí. Y la pregunta siguiente es, ¿para reducir la amenaza del terrorismo, estaría usted dispuesto a que todos en Estados Unidos se le requiriera llevar una identificación electrónica o tarjeta inteligente con información detallada sobre cada persona? Y el 56% dice que sí. En un país donde no hay cédula de identidad. Es decir, en un país donde la señora se le exige a los ciudadanos tener cédula de identidad. La gente lo que muestra habitualmente es la licencia de conductor. Claro, pero agrego otro dato. Otro dato. La semana pasada hubo dos o tres comentarios críticos hacia Bush, hacia la política de Bush. En particular, un columnista de un diario de Oregón, de Daily Courier of Grand Pass, un señor que se llama Dan Guthrie, escribió una cosa criticando a Bush porque dice que se escondió en un agujero en Nebraska inmediatamente después de los atentados contra el World Trade Center. Y lo criticó por eso. Otro diario, The Texas Citizen, que es el lugar donde es oriundo el presidente, escribió un editor que Bush nos había fracasado como líder. Dijo una crítica así. Y un humorista de la televisión, de esos que hay tantos en Estados Unidos, trató de cobardes a los norteamericanos por hacer la guerra tirando misiles a dos mil millas de distancia. Entonces, a raíz de eso, el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo que los norteamericanos necesitan tener cuidado con lo que dicen, necesitan tener cuidado con lo que hacen. Y no es tiempo para comentarios de esta naturaleza y nunca lo es. Lo cual movió al New York Times, por ejemplo, a hacer un comentario crítico sobre esas críticas de la Casa Blanca. Es decir, si de aquí, para proteger la seguridad, vamos a empezar a restringir la base del sistema, o sea, las libertades, y empezamos a hacer espionajes telefónicos, pinchajes telefónicos, arrestos a personas, etcétera, por sospechas y sin ninguna prueba. Bueno, entonces, por lograr mayor seguridad, vamos a perder la esencia del asunto. Y eso es lo que precisamente buscan los terroristas. Es decir, liquidar, no lograr una victoria militar, sino liquidar la base del sistema. Y a mí me parece que eso es una tendencia que ojalá no se continúe, pero si eso se continúa es una tendencia peligrosa. Yo diría tres cosas con respecto a eso. Bueno, una primera, sobre la evolución de las tendencias. Vemos que rápidamente, desde una posición un poco precavida en el primer momento, muy rápidamente, entre, digamos, toda la concentración en el desastre, más la solidaridad internacional, más los ladridos de Bush, más una serie de cosas más, la opinión pública fue adquiriendo con sinceridad tragedia, orgullo nacional vulnerado, venganza o simplemente represalias lógicas. Entonces fue levantando eso.